Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y hoy quiero enseñaros un par de cosillas porque en el mundo del CPA no todo es Facebook, ni AdWords, o Bing, ni Yahoo. Tenemos más fuentes de tráfico, simplemente que son más complicadas y exigen más nivel técnico y más presupuesto, sobre todo para ejecutarlas. Pero merece la pena probar con algunas fuentes de tráfico diferentes. Por ejemplo, hoy vamos a ver dos tipos de fuentes de tráfico. Una es CPM, coste por mil, y la otra es Pops. Estas dos fuentes de tráfico, por ejemplo, Wingo Ads, es para CPM, es decir, nos van a cobrar por cada mil impresiones. Independientemente de si nosotros tenemos conversiones o no, ellos nos cobran. Y ahí el peligro del CPM, ¿vale? En esta fuente de tráfico que es Wingo Ads, el pago mínimo es de 50 dólares, de ahí para arriba. No hacen muchos descuentos, como podéis aquí ver. Los bonos son ínfimos, no merecen la pena. Pero bueno, yo he hecho estas dos pruebas, las hice en octubre del año pasado con 100 dólares. No me fue mal, pero no es lo que yo buscaba, así que no siguen ejecutándolas, pero está bien. Cuando vosotros trabajáis CPM, podéis mirar aquí el tráfico disponible. Es muy, muy barato, ¿ves? 0,07 por cada mil impresiones. Lo único que tenéis que tomar en cuenta es que no os van a dar conversiones. Únicamente os van a dar tráfico. Y este tráfico tenéis que filtrarlo muy bien porque puede ser uno robot. En fin, hay que trabajar más cuando usamos este tipo de tráfico. Y vienen los precios de cada uno, ¿ves? Este, por ejemplo, está carísimo. El tráfico a Rusia es muy caro. Y así viene, es muy baratito, en realidad es muy, muy barato. Y luego vienen los paquetes de tráfico, que es esto, Traffic Package. Aquí los tenemos. Y son grupos de tráfico, por ejemplo, para todo el mundo. Si tenéis Smart Links, pues podéis usarlo en adulto, en mainstream, media, entretenimiento, para todo el mundo. Y veis que está tiradísimo de precio. Un millón de impresiones a 30 dólares. Nada. Esto no es nada. A 0,03 nos cuesta cada mil impresiones. Aquí 0,02. Es muy, muy barato. No son muchos, ¿ves? Por ejemplo, aquí en Alemania, para dating, mainstream, un millón. Está muy barato. Se podría probar. Y aquí también se podría probar en India, en Francia. Son tier 1 algunos. España, Francia, Alemania, son tier 1. Luego Rusia, también se está convirtiendo en tier 1. Estados Unidos, tier 1, media, entretenimiento. ¿Veis? Está tiradísimo de precio. Nos lo dan durante 7 días. Nos sirven el millón de tráfico. Hay más opciones, ¿eh? Ese es un millón y 10 millones. Para 10 millones son 300 dólares. No está mal. Está muy, pero que muy bien. Pero tenemos que tener ofertas específicas para este tipo de tráfico. ¿Vale? Eso es uno que es CPM, coste por mil. Nos van a cobrar por cada mil impresiones. Luego aquí ya se hacen las campañas y tal. Es muy fácil hacerlo. Porque además este acepta direct link. No tenéis que hacer páginas propias ni nada. A menos que queráis hacerlas. Desde luego. Nueva campaña. Y elegís zonas. En fin. Es muy, muy fácil. El nombre. La URL de la landing. Que puede ser, insisto, directo. El país. Las regiones. Si queréis todavía segmentar más. Ciudades. Wi-Fi. O celular. O ninguno. Veis aquí. Ya lo pondría en función del país. Los carreras. Podéis también seleccionar el carrera. Los dispositivos. Los sistemas operativos. Qué tipo de browser. La zona. Esto es muy importante. El App Zone. Si no lo seleccionáis. No sirve. ¿Ves? Media. Adulto. Dating. Financial. Bla, 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 bla. A mí me ha funcionado en Utilities. En Games. Y Gambling Casino. Nada más. Las otras. He probado Financial. Y no me ha servido para nada. He probado media. Y tampoco me ha servido para nada. Las fuerzas que yo he corrido. Pero las otras. Parece que es un tráfico más sano. De todas maneras. Cada uno. Tiene que hacer sus. Sus cuentas. Luego viene el Total Budget. Aquí me pone disponible. 67 céntimos. O centavos. Porque yo no tengo ahora mismo. Dinero. En esta cuenta. Entonces me pone 67 céntimos disponibles. El euro que tengo. Bueno. En fin. Ya quise iría hacer una campaña. Ahora mismo no voy a hacer ninguna. Pero para que veáis que es. Increíblemente sencillo. Hacer campañas. Aquí. Muy 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 fácil. Y correrlas es súper facilísimo. Simplemente tenéis que elegir bien. El tipo de oferta que vais a correr aquí. Y la otra fuente de tráfico. Es Pops. No es la única fuente de Pops. Hay muchas fuentes de tráfico. Para tráfico Pops. Pero esta es de las más comunes. De las más normales. Veis que aquí también he hecho pruebas. Me he gastado 260 dólares. Para hacer pruebas. No me ha ido mal. También tengo que decirlo. Este tipo de tráfico Pops. Pero es muy exigente. En cuanto a tipo de landing page. Que tenéis que usar. Y en cuanto a oferta. Yo. Tanto para CPM. Como para Pops. Prefiero trabajar. Tres o cuatro ofertas. Rotatorias. Con unas landing page. Buenísimas. Y para un tráfico. Muy. Muy segmentado. Por ejemplo. Aquí. Yo no compraría tráfico. En paquete. Yo compraría tráfico específico. Por ejemplo. Para Alemania. O para quien sea. Un tráfico muy específico. Brasil. Veis. Tiene un montón de tráfico. 95 millones de clics. Disponibles. Para Brasil. Ya conforme la gente va a comprarlo. Pues esto. Este nivel. Va a bajarlo. Y yo compraría así. Simplemente. Orientado. A un país. Y lo mismo con Pops. Veis. Aquí. También tenemos el inventario. Le dais clic en el inventario. Y tenéis. El tráfico disponible. Tráfico único disponible. Un millón de clics. Un millón de clics. 900 mil clics. Vamos a buscar si está Alemania. Alemania. 500 mil clics. Y vienen los. El promedio de. Bid. Es baratísimo. Veis. 0,0187. Es el promedio del Bid. Que es muy muy barato. Pero aquí entra la competencia. Si todo el mundo quiere comprar tráfico de Alemania. Este Bid sube un montón. Aunque el máximo está en 10. Veis. Para POP. 0,10. Es altísimo. Pues. Si hay mucha competencia. Pues sube más. Luego vienen los dos máximos. Y los. Los que están pujando por el tráfico. Ahora mismo. Hay 241 personas. Pujando por el tráfico en Alemania. Veis. Entonces. Habríamos que mirar aquí cosas. El 146 para México. Y también tiene muy buena cantidad de clics. En fin. Hay que buscar aquí. El mejor tráfico. Con la menor competencia. Y tener muy muy buenas landings. Y todo este. Por ejemplo. Solo hay 80 personas en Venezuela. Y hay 170. Unos 63.000 clics. Barato. Pero. Habría que mirar las ofertas específicas para Venezuela. Veis. Si queremos así poquita competencia. Tenemos que mirar este 76. Pero es palestina aquí. Nada. Yo no me atrevería a correr nada ahí. A ver. La gente corre cosas en palestina. Los palestinos también compran. Pero. Yo no me atrevería. Luego aquí ya es muy poquito tráfico. Muy muy poquito. Veis. Nada. Ya nadie está pujando. Tres personas. Pujando por un lugar. En. Aquí. No sé qué país es este. Es Balbar and Jan Mayer. No tengo ni idea cuál es. Dos personas pujando por un lugar. Pues. Pues se sube el tráfico. Veis. Aquí. Bueno. No hay mucha competencia. Pero. Sí que la hay. ¿Vale? Aquí también hacer campañas es increíblemente fácil. Yo he corrido varias campañas. Os las voy a mostrar. Como ya están viejitas. Son del año pasado. Pues no me importa. Mostrarosla. Corrí antivirus para España. Esta. De SPA para WhatsApp. Me fue bien. Esa. Ahí está. Puye. Porque ya no tengo presupuesto ahí. Estas están pausadas. Esta también me fue bien. Esta me fue fatal. Esta. Esta me fue regular. Esta me fue fatal. 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 Pero bueno. Se pueden hacer cosas. Todo es cuestión de probar. Batería Saber me fue bien. Por el tiempo que las baterías de Batería Saber. Como me fue bien la volví a correr. En fin. ¿Dónde podemos encontrar ofertas para tráfico POP y tráfico CPM? Yo soy partidaria de trabajar con Movidea. Veis aquí está Movidea. Estas son las ofertas que tiene disponibles ahora mismo. Y yo me voy por el CR. No busco la que me pague más caro. Ni la que tenga en este caso más tráfico. Muchos clics. Sino la que tenga un mejor grado de conversión. Este es el grado de conversión. Quiere decir que de cada 333 clics. Uno convierte estadísticamente. Estadísticamente. No quiere decir que sea la ley. O que se cumpla siempre. De que enviéis vosotros 333 clics. Y al 334 ya tengáis una conversión. Con tráfico POP 333 no es nada. Porque si yo aquí compro a 0,07 mil impresiones. En teoría. Aquí me alcanzaría para 3 conversiones. Y yo pagaría solamente 0,07 centavos. Y me ganaría 0,27 por 3. Que ya serían 72 por 3,6. 20 por 3,21. 81 centavillos. Ya he ganado. Ya gané mucho. Ya con una sola conversión. Ya para el tráfico 3 veces. Pero esto no es así. Esto no es matemática pura. Esto no es estadística pura. No se cumplen las cosas. Simplemente nos están orientando. Entonces yo buscaría una que tuviera bajito este número. Y alto este otro. Aunque aquí solo ponen uno. Pues buscaríamos uno. Por ejemplo había uno por ahí. ¿Ves? 2000 clics para una conversión. Y además el pago es de 0,01. Nada. Eso no es nada. A ver. 400. 3.900. 226. Aquí ya ha bajado. 294. Ha bajado. Y aquí pagan 61 centavos. Podría. Es mobile. Mobile content. Para. Para Maruk. No sé qué es eso. Así que. Lo tendría que. Que probar. En. APS. Este es el país. En una. O en POPs. O en CPM. Lo probaría. Esto también. 249. Pero vería el menor número aquí disponible. Y vería si hay. Este tipo de tráfico. En POPs. O en CPM. Y si la oferta me deja correr CPM. Desde luego. ¿Vale? 4000. 6000. 115 por ejemplo. Eso está muy muy bien. Honduras. A mí Honduras. Me ha resultado bien. Dentro de lo que cabe. No. No sé al resto. Pero. Honduras. Me ha resultado bien. Y son 115. Por cada una. Es decir. Tengo muchísimas opciones. Aunque solo han convertido. 377. Pues. Yo. Sí que. Probaría. Este. Por ejemplo. Me iría aquí. Buscaría Honduras. Control F. Honduras. Aquí está. Hay un. Un. Disponible. De 405.000. Clicks. A 0,7. Y yo probaría. Esta campaña. De Movidea. En. Wingo Ads. Como es. Dilleng Link. No hay ningún problema. Simplemente cogería. Dilleng Link. De aquí. De esta oferta. Vamos a verla. Y. Y la correría. Vería el carril. Y vería todo. Y a la correría. Veis. Es esta. Apropos. Y a la correría. Es esta de payout. Oferta tal. De Honduras. Miraría cuál es. Bueno. Podemos aplicar. El tráfico. Que no. Está permitido. Contest. Sip take. Prices. Etc. Me da igual. porque yo simplemente compraría tráfico cpm y ya está vemos las restricciones no incentivado no adulto no moneda virtual y no hay frame todo lo demás está permitido los papás móvil notificaciones búsqueda sms media bayern todo está permitido así que no hay ningún problema yo podría correrla perfectamente en pop y en wingo ads en cpm las capturas es muy sencilla los banners está bien no pasa nada total porque es tráfico direct link y luego vienen las oportunidades aquí aplicar ahora nada afuera pues ya está medía exactamente el país operadora el sistema operativo es que son estas veis los clics que hay aquí y ya está aplicaría para esta por ejemplo y la correría en cpm o en pops en pops por en pops a lo mejor no porque tendría que hacer algunos banners más bonitos para esta este tipo de campaña new campaign es muy fácil hacerlas aquí el nombre si es una sola url o múltiples pues aquí yo pondría una single y todo demás luego viene la calidad todos los sitios yo yo siempre corro a partir del top 30 de 8 para arriba las demás no me interesan porque es muy mal tráfico entonces no me interesa yo pondría a partir de aquí del 30 que es lo que yo uso hay mucha gente que usa para abajo pero yo prefiero a partir de aquí top 30 top 20 y en la mejor calidad claro que es más caro se convierte sube el precio pero bueno la frecuencia yo pongo siempre 2 suelo poner 2 como mucho aquí está o una dependiendo el tipo de oferta luego después yo las pauso porque quiero revisarlas me gusta revisarlas a menos que esté muy muy segura y luego vienen los los spots el prime spot no para el spot o todo el tráfico yo se lo poner con el prime o todo si no es para igual luego viene en la landing page si contienen adultos o no yo prefiero que no standard o vamos a quitar el blank el tipo de 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 tráfico si es adblock o no adblock yo suelo ponerlo todo y luego ya aquí es donde sí tenemos que pensar muy bien lo que hacemos y un pop under un pop up un tab under o un tab up pues yo suelo correr pop ups y pop under el pop under ya sabéis que es lo que sale debajo y el pop up lo que sale encima cuando la gente está navegando entonces prefiero que sea un pop under que sale un poco más oculto y la gente lo tiene que ver por fuerza para cerrarlo al menos y el pop up se enfadan y lo cierran sin mirar vale es lo que yo hago luego vienen los widgets en los bits está el smart bit que lo hace solito o el legacy si tenemos una historia de bits lo podemos hacer ahí y aquí me pone que el máximo precio por un single pop up y este es el 0,005 que se me sugiere lo ponéis y ya está con 0,05 por cada vez que se imprima un pop up esa es la diferencia que me van a cobrar 0,07 por cada mil impresiones sin más y aquí cada que mi pop up o mi banner o lo que sea aparezca me van a cobrar 0,005 eso significa que por mil por mil impresiones 0.005 por mil a mí me saldría a 55 euros o dólares 5 dólares porque son dólares las mil impresiones impresiones lo cual es súper caro súper súper caro para un tráfico pop y si por mí que no me lo creo de lo caro que está 5 carísimo pero bueno puedes ponerle 2 cuando ya salga 2 dólares las mil impresiones ya es más decente luego le ponéis en el diario o el total y siempre le pongo un diario y un total le pongo un con 10 al menos para que haya cinco mil seis mil impresiones y luego todo eso tenéis que rellenarlo ahora mismo no lo rellenamos es porque estoy presentándole simplemente las opciones que hay pero el concepto de targeting yo aquí sí que si hubiéramos querido para honduras pues hay que buscar honduras donde está la h aquí honduras y lo adicionábamos y ya está luego el targeting de todos los idiomas yo suelo correrlo a partir de doscientas mil cuatrocientas mil personas o sea así fuera aunque en realidad esto no sirve para nada porque en honduras se habla español o elegimos el español o lo ponemos todo a saco y ya está sin problema a saco quiere decir por fuerza todo de golpe luego aquí yo sí que en la populations sí que hago algunas elecciones por ejemplo si están de una a treinta mil personas yo no lo ejecuto yo suelo correrlo a partir de doscientas mil cuatrocientas mil personas no quiere decir que una ciudad pequeñita de 20 mil personas no funcione sí que funciona pero prefiero que haya más tráfico entonces yo a partir de aquí y empezamos a hablar o si quiero hacer pruebas muy muy específicas para algo pues a partir de aquí por ejemplo honduras es un país muy chiquitito no tiene ciudades de más de cinco millones de habitantes ni siquiera tendrá de un millón de habitantes tenéis que investigar vuestro país entonces aquí sí que pondría esta incluso hasta y probablemente no no pondría de más grandes porque no hay y es un desperdicio poner esto sin realidad no hay ciudades más grandes en honduras que es un país muy chiquitito luego vienen los environments y ya bien elegimos aquí el sistema operativo en tipo de browser hay mucho que hacer aquí la la resolución de la pantalla los dispositivos todos estos yo suelo poner solamente smartphones tablet como mucho y si no solamente los smartphones a correr no necesito más y desktop si es para desktop está específicamente es para móviles así que no pondría nada de esto pondría únicamente en los smartphones ahí ya está y luego qué tipo de dispositivo esto es un hay que estudiar bastante más con esto el tipo de conexiones yo pongo todas aquí si todas todas esas todas las conexiones y aquí miraría lo que me pone la oferta si me pone solamente con celular carrier solamente pondría esa y elegiría los carriers de honduras en este caso todos fuera sin más porque aquí tendría que mirar qué tipo de carriers me están pidiendo operadora y hasta ver qué tipo de operadoras todo wifi digo perdón wifi y digo y windows mobile me acepta android e ios pero mirar en ios no hay nada entonces esto no lo no lo pondría pero las demás y de aquí me iría y pondría los que me aparecen aquí de telefónica celular estivo y así tendrías que mirar cada uno cuál es de vuelta en tarjetín también tienes que elegir cuándo desde reserva todo cuando lo va a poner qué día a qué hora en qué zona horaria el website targeting si está si escribimos esto es ya cuando empezamos a trabajar el tráfico para ir filtrando los websites malos de los website buenos aquí ya necesitáis un tracking por fuerza y luego el sumario de todo lo que hemos hecho con la campaña y el máximo bid esto no nos interesa porque es la distribución del tráfico que vamos a recibir con esto que yo le he puesto así todo fatal yo estoy en el lugar número 3 de la fila de oposición y speed in play y 3 yo estoy en lugar número 3 y que recibiría menos de mil impresiones diarias cuántas recibiría aquí me lo dice tres impresiones tres impresiones 23 impresiones poquititas impresiones entonces yo tendría que mover el mismo ahora mismo lo que tendría que hacer decirme al bid y moverlo uno por ejemplo esto ya es súper súper caro no veas mario está volviendo a poner sigo estando en el número 3 sigo recibiendo muy poquitas impresiones tendría que arreglar muchas cosas un montón de cosas ahora está así porque está todo súper mal hecho pero bueno ese es más o menos este tipo de ofertas que otro tipo de ofertas además de movidea billy a mí me gusta mucho billy billy es billy mob puntocom mov de mobile billy mob puntocom y como publishers también tienen venta de tráfico y esos son los advertisers pero esos nosotros nosotros somos publishers y aquí también están las ofertas por yo las pongo por conversión rey no las pongo por dinero o por lo que sea o grado de conversión porque a mí me interesa saber si convierten o no aquí me dice que ésta está convirtiendo aunque es muy poquito lo que tiene y muy poquitos clics de una cinco mil convierten está convirtiendo las últimas 24 horas no tomará nada muy poco muy temprano y aquí otra que en teoría también convierte este es para ser blanca para su asilán siri blanca también están convirtiendo estas muy poquitos pero bueno a lo mejor merecería la pena buscar aquí siri blanca que existe con con este blanca aquí está siri blanca y a ver no tiene no tiene poquitos tiene un millón y está bien podríamos probar esta de billy para siri blanca en cpm tenemos que ver qué nos pide desde luego de nuestra select fitness aquí ya hay un millón de clics de 1 a 5 millones lo cual está muy bien pero es india y ya está súper competido a ver está bien está convirtiendo aquí está convirtiendo si me pone esta estas gráficas estas estadísticas es porque está convirtiendo la segunda cuestión que yo miro aparte de la conversión es que haya clics si hay clics convierte si no hay clics va a ser muy dura la pelea para que yo me quede con estos clics a pesar de que convierta al brasil es bueno también es un país muy generoso y ahí está esto es lo que se ha ganado el revenue en los últimos siete días brasil brasil el salvador es américa que hay muchas ofertas para américa aquí también no olvidé hay para latinoamérica esto es en gana es áfrica maymar o sea que hacia silencio 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 bueno pues billy también nos deja hacer cositas podéis usar mainstream o adulto al fin que esto tiene tráfico adulto y esto tiene tráfico adulto ahí no tendréis ningún problema aquí 15 en sudáfrica me parece se trata de sudáfrica transania mayma y así así vais moviendo vosotros las ofertas es cuestión de buscar la más adecuada 500.000 clics luego podéis también ponerlo con la segunda que me gusta poner que es el revenue a ver si están dando dinero si no están dando pues no india italia hoy en tailandia y tailandia más de 10 millones de clics en donde en vietnam pero es muy poquito en la conversión de un mundo político en la teresa conversión 0,02 por ciento como ser un por cien no es nada eso no es nada 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 porque quiere decir que de cada diez mil clics uno convierte de cada diez mil de cada veinte mil días y así no está muchísimo menos vamos a poner la conversión aquí casi casi al uno son bajitas estas conversiones porque el tráfico es malo por clics nos diríamos por clic aquí hay otra de honduras veis honduras 0,10 0,02 10 mil tantos clics tendríamos que mirarlas tendríamos que analizarlas bien y ver si convienen o no porque esto es de gains porque aunque no salga baratito el tráfico esta no está mal mirar estas son las conversiones que ha habido el revenu y luego los clics mirar cuatro mil clics ocho mil clics ocho mil clics y una conversión estas conversiones el 22 en 10 vamos a ver que desde el 10 los clics que hubo está menos de cuatro mil clics dos mil ocho dos mil novecientos ochenta y nueve clics y una conversión conversión y dos conversiones casi dos conversiones así que bueno hay que mirar hay que mirarlo muy bien antes de decidirnos a correr el tráfico pops o tráfico cpm hay que mirar bien bien lo que vamos a hacer y seleccionar muy bien las ofertas insisto para este tipo de tráfico yo sugiero de este tipo movidea mini que son sencillos que son con buenas landings y que se pueden hacer cositas para ellos estas son las que yo he corrido a veces están pausadas 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 no me importa mostrarla porque ya están todas terminadas ya están todas ya no están efectivas estas ofertas así que no pasa nada bueno lo voy a dejar hasta aquí espero que os haya sido útil este vídeo para tráfico de ofertas cpa no quiere decir que no podéis usarlo para afiliados o para ecommerce o para lo que sea pero está pensado un poco más para ofertas tipo cpa lo dejo hasta aquí espero que os haya sido útil se despide betty romerito y nos vemos en un siguiente vídeo de negocios para internet hasta la siguiente